Venezuela, un país de hermosos paisajes y bellas costumbres, donde millones de habitantes cuentan con el servicio de telecomunicaciones a nivel nacional. CanTV mantiene sus servicios satelitales gracias a sus estaciones terrenas. Ubicada geográficamente en el centro de Venezuela, específicamente en el estado Huarico, se encuentra el telepuerto de Balmari. Que cuenta con nueve antenas satelitales, donde cuatro de ellas poseen un diámetro de 13 metros, las cuales su función principal es brindar internet vía satelital. En la estación terrena hay personal calificado dedicado a trabajar día y noche para hacer llegar el servicio de las telecomunicaciones a los hogares venezolanos. Para mí es un orgullo trabajar en CanTV, sobre todo aquí en la estación terrena Bamari, en el estado Huarico, porque es una responsabilidad grande de garantizar todo lo referente a telecomunicaciones a nivel nacional y sobre todo por los servicios que aquí prestamos. Cuento con 13 años de servicio, de los cuales cuatro me he desempeñado aquí en la estación, trabajando en el área de mantenimiento de los equipos y todo lo que es la plataforma satelital. Actualmente estamos prestando servicio a radiobases y nodos en todo el territorio nacional y sobre todo a todas esas zonas inhóspitas, donde actualmente nos llegaba lo que era el servicio de comunicación. Gracias a este proyecto podemos llegar a esos sitios remotos para que todos los venezolanos puedan tener acceso a lo que es todo lo referente a telecomunicaciones. Trabajar estos cuatro años aquí ha sido un gran reto porque a manera personal aquí nace el internet o los servicios que llevamos a aquellas partes donde no cuentan con nada. Canteve, una empresa que llega a los lugares más remotos para brindar el servicio de las telecomunicaciones. En Canteve estamos cambiando para Venezuela.